La Facultad de Ingeniería realizó una charla con responsables de la empresa NORD, quienes presentaron un modelo de agricultura sustentable. Vinimos a hacer una exposición sobre el plan de sustentabilidad de NORD, para contarle un poco a los alumnos cómo nosotros trabajamos en NORD para obtener vegetales de fuentes sustentables. Todos los vegetales que nosotros utilizamos para la producción de nuestros productos son de fuente 100% sustentable. Los 13 vegetales que se producen en la zona de Cuyo y los 23 productores que trabajan con nosotros aplican el Código de Agricultura Sustentable para asegurar la sustentabilidad de los vegetales. Para nosotros, como marca, como NORD, es muy importante que el sabor de los vegetales sea el sabor que nosotros necesitamos, que es lo que la gente conoce, le gusta y por eso compra la marca. Para eso la calidad de los vegetales es fundamental, el sabor de los vegetales que utilizamos es fundamental. Por eso son estas buenas prácticas agrarias como la utilización controlada de agroquímicos, la rotación del suelo, la utilización de riego por goteo en su mayoría, lo que hacen es que el sabor de los vegetales sea mejor, sea más rico y entonces el destino final de estos vegetales en nuestros productos sea mejor. Hablamos principalmente de lo que es sustentabilidad y el plan de vida sustentable que tiene Unilever para toda la Argentina y todo el mundo. El código cuenta de unos 11 parámetros, los cuales abarcan materias como el uso del agua, el uso de agroquímicos, el uso del suelo, el manejo de los residuos. El consumidor elige marcas que son sustentables y que están orientadas con ese tipo de prácticas. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar